Bueno gente, acabo de empezar las excursiones cuánticas y la única actualización que se ve de momento son estas medallas Al lado de nuestras medallas básicas están las medallas cuánticas Estas medallas se usan para comprar expansiones, algo así como nuestra colonia de titán o puerto espacial Nos metemos al puerto espacial y aquí también compramos expansiones Pero acá la vamos a comprar con monedas, según esto, son unas medallas azules De momento no hay otra actualización más que la entrada para la incursión cuántica Vamos a ver de qué se trata porque yo no he entrado Entonces le pinchamos y nos manda a un mapa gigante Entonces acá nos habla de pronto de nuestro ayuntamiento principal, las estrellas azules y los tiros que tenemos O la cantidad de monedas que tenemos Vamos a mirar de qué se trata A ver, miramos ¿Qué podemos ver en el mapa? Tenemos un recorrido Sí, no sé, hay espadas, escudos, está el rey En la parte izquierda tenemos un maletín con 40, no sé, de ataque me imagino Acá tenemos 100k de monedas Siento que esto es como unos campos de batalla Vamos a ver, en la parte inferior tenemos el barco, un cofre del tesoro, el gremio, nuestro ejército Y para mensajes Bueno, le damos acá en el barco y nos manda aquí en el barco y nos manda a una miniciudad nuevamente Desencuentro, o sea, empezar desde cero, completamente cero Vamos a ver de qué se trata Entonces seguramente construimos casas como si estuviéramos desde el principio Como si estuviéramos desde edad de hierro Entonces vamos construyendo casas Todavía ni siquiera he leído absolutamente nada Simplemente entré con ustedes para ver esta nueva actualización De qué se trata Pero sí, es como empezar desde cero Pero ya las monedas, los suministros son de color azul Dice en cuenta, todo cambia en el mapa En este caso tenemos unas piedras, yo tengo 500 Son las piedras cuánticas Las medallas Tenemos los suministros también, igual O sea, es como si empezáramos desde cero Completamente desde cero Vamos a seguir construyendo Bueno, aquí tenemos para construir edificios para que nos generen bienes Vamos a ver Dice que los edificios que elijamos Van a permanecer en el ayuntamiento hasta la siguiente Hasta la siguiente expedición cuántica Entonces vamos a elegir cualquiera Puede ser Me imagino que toca llegar a un acuerdo con el gremio Qué material vamos a fabricar cada uno Entonces no sé, voy a escoger este Este, los dos primeros Confirmar Y ya tengo para construir los dos primeros Que sería esta Y esta, listo Y la otra Y son grandes Estos edificios siento que son grandes Pero listo, ya construí estos tres Y pues nada Siento esperar que se construyan Qué diferencia hay Es que, o sea, es como comenzar desde la edad de hierro Pero ya todo es azul Los materiales también son diferentes Ya que aquí Se va a fabricar piedra Se va a fabricar monedas cuánticas No son monedas normales Para expansión Ya les estaré contando Ay, necesito construir también felicidad Un cuartel Desde en cuenta También necesito construir un cuartel El cuartel va a durar Lo que dure la expedición cuántica Pues según lo que leí Entonces nada Se los quería mostrar Les voy a decir ya más a menudo De qué se trata cada botón Cómo jugarlo Cómo conseguir los premios Absolutamente todo más adelante Ahí acaba de ganar medallas Creo que esto es como Como un evento Desde en cuenta Estamos ganando premios Como un evento Según las misiones Que vayamos desarrollando A ver de qué más puedo mirar Aquí nos manda el mapa Tenemos cero bienes Tenemos que completar Ah, bueno Vamos a ver qué pasa acá Uy, vean esto Ah, ok Uno tiene que donar Tiene que donar según lo que tenga ¿Para qué? Yo creo que para avanzar Pero pues Esto lo tenemos que hacer Entre todo el gremio Entonces tiene que haber Mucha comunicación para esto Ya les estaré mostrando La actualización normal Está en este mapa gigante Hay un mapa gigante Están los niveles O de pronto el camino Hasta donde tenemos que llegar Que es el rey Supongo yo Porque esto es nuevo Para mí también En la parte superior Tenemos la cantidad De monedas Que nos da el juego O que vamos consiguiendo Tenemos el nivel 1 Recursón de ese encuentro Tenemos 1, 2, 3, 4 niveles Pero seguimos bajando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niveles Tenemos 10 niveles Para superar con el gremio Nos quedan 10 días Esto dura 10 días Hagan de cuenta Que son como unos campos De batalla Entonces Eso es lo que voy viendo Y les estoy explicando Entonces ya lo jugaré Y les explicaré Más a detalle De qué se trata Esta nueva actualización Que está bastante grande O sea es mucho Nos metemos digamos Al cofre del tesoro Y des en cuenta Lo que nos da O sea se puede comprar Nivel oro Y se puede comprar Nivel plata Y pues está lo básico Claro yo lo juego Con lo básico Hay mucha gente Que lo vamos a jugar Con lo básico Porque no invertimos Aparte de eso También vienen nuevos edificios Pues para nuestro Mini ciudad Porque empezamos Desde la edad de hierro Entonces de momento Veo esa actualización Ya les estaré contando Cómo va funcionando Porque esto es trabajo Con todo Y el gremio Esto es trabajo Con el gremio también Las casas Digamos nos dan Igual monedas Pero de las azules Y también nos dan Algunos tiros Digamos 50 Vamos a mirar De que se trata bien Pero pues nada señores Esta es la actualización Que hay De momento Esto es para el gremio Mirar como los puestos Desencuentra Todos estamos en cero Vamos a A explicarles bien De que se trata esto Lo del ranking Absolutamente todo Entonces Pues nada No veo más Por el momento Vamos a mirar Cómo se juega Entonces nos vemos En un siguiente video Chao chao Chau Chau Gracias.